Bueno, vamos a abrir los nachos esto, para terminar ¡Uy, qué fantasía! ¿Pero qué es esto? ¡Qué fantasía! ¿Qué fantasía es esto? ¡Uy! Mira, mira qué bonito Ah, y esto era para probarlo hoy ¿Da tiempo? Esto lo vamos a probar hoy Se me ha olvidado Nachos con morcilla suprema Snacks de morcilla Uf, no sé yo si me apetece comerme esto ahora, ¿eh? ¿No lo comemos? A ver Habrá que probarlo, hoy es el día de la morcilla Vamos a abrir estos nachos de morcilla suprema No sé si os puedo enseñar los ingredientes O mejor os lo digo Pero lleva masa de morcilla suprema de cardeña 95% Que lleva cebolla, orcal, arroz, bomba, manteca de cerdo Sangre de cerdo Sal, pimentón picante Pimentón dulce, pimienta y orégano O sea, parecido a lo que llevaba antes Lo que es la morcilla, ¿no? Aceite vegetal Mal Aquí se incumple la legislación Porque pone solo aceite vegetal Y tiene que poner qué tipo de aceite es y no lo pone Y pone arroz deshidratado Sin conservantes Sin gluten, ¿vale? Pone aceite vegetal Ahí pone todo lo que os he dicho de los ingredientes Pone aceite vegetal Y eso desde hace años no es correcto Tiene que poner el tipo de aceite vegetal, ¿vale? Ves que aquí lleva una pirámide nutricional Que como siempre, pues habría que pararse a leer todo esto Alto en hierro Una bolsa de 25 gramos de nachos de morcilla suprema Equivale aproximadamente a 4 rodajas de morcilla En fin Pues todo, la verdad que hay unos claims Que no cuadran mucho con este producto, ¿no? Y luego son recomendaciones de consumo Lo que pone aquí Recomendaciones de consumo Así más o menos lo podéis ver Lo digo por tampoco Creo que no merece mucho la pena pararse en detalle Solo dice alto en hierro Pero no dice nada de que sea saludable Ni nada de eso O sea que solo faltaría, ¿no? Que diría que esto es saludable Bueno, vamos a abrir los nachos esto Para terminar ¡Uy! ¡Qué fantasía! ¿Pero qué es esto? ¡Qué fantasía! ¡Qué fantasía es esto! ¡Uy! ¡Mira! ¡Mira qué bonito! ¿Qué es esto? Espera, ¿ves que fuera así? Si parece chocolate También Mirad Esto como está salado Yo creo que va a estar más bueno Mirad qué fantasía No me esperaba eso para nada Aparte como fuera no pone ni una foto ni nada Nachos de morcilla suprema Snacks de morcilla A ver, es que lleva un montón de cosas No quiero dejarme nada MorcillaDeBurgos.com Burgos Sin gluten Tal Bueno, esto en principio gluten No debería llevar Quizá tampoco tiene mucho sentido Ponerle sin gluten Porque obviamente no lleva nada Que tenga gluten, ¿no? Pero bueno Como es un producto así extraño Quizá alguien puede pensar que lleva gluten No lo sé Ya sé que el tema del etiquetado sin gluten Es muy polémico Ya os digo Que como se me había olvidado Es que ni me había parado a leer la etiqueta Pero digo Voy a ver si hay algo más Bueno, ponen Basado en atmósfera protectora Como muchos snacks Que eso ya lo comentamos De hecho subí ayer un vídeo a YouTube Un pequeño clip de la semana pasada Comentando No, de la semana pasada No, de la cata de queso Que está todavía pendiente de subir Comentando que es lo de atmósfera protectora Pues si lo queréis ver Dura un minuto está en YouTube Vale, sí Una cosa interesante Mirad, aquí en la pirámide Estoy viendo ahora Antes de probarlo En la pirámide ¿Ves? Es la típica pirámide Que pone agua en la base Bueno, agua, vegetales La verdad que como los iconos son un poco Así en negro Tampoco es fácil de identificarlos Pero me llama la atención Que los nachos Se los pone arriba del todo A ver No pone pirámide de alimentación Y tal Sí que pone consumo diario Todo lo de abajo Y consumo ocasional Esto Por lo menos pone Que es un consumo ocasional También la verdad que está haciendo referencia A una pirámide nutricional No es la oficial Es una que han hecho ellos representando Pero bueno También creo que No es demasiado grave Porque al final están diciendo Que su producto se consuma De forma ocasional Y no siempre Teniendo en cuenta Que no es una recomendación oficial En mi día Desde ninguna entidad sanitaria Sino que es de la propia empresa Pues bueno Es una pirámide que han puesto ellos Porque les ha dado la gana Que queda medio bien ¿No? Pero que bueno Me parece curioso Porque ahí veis Que pone nachos de morciado suprema Y está como en el escalón segundo Y los helados En el de arriba Pero bueno Es todo un poco ambiguo ¿No? Es una pirámide así Un poco extraña Nada Vamos a probarlo Hoy totalmente voy loco No he preparado Ya Dios Se me había olvidado totalmente esto Vamos a coger uno Que tenga forma interesante A ver Hola Enfócate Enfócate Por favor Vale Vamos a coger Qué raro Qué forma más rara Se parece una concha Mira La concha de la lora Mira Es una forma muy rara Qué forma es esta Tío Esto sí que parece Eso blanco Lo que hemos comentado Antes del chocolate ¿No? Pues vamos a probarlo Snacks de morcilla suprema A ver si está supremo esto O por el contrario Está Un poco sobrevalorado ¿No? A ver Esto está bastante mejor Que lo otro También no lo he dicho A mí es que la morcilla Me gusta Pero en los últimos años Que suelo comer pocos alimentos De origen animal La verdad que no es el producto Que más me fascina En el mundo ¿No? Surtro porque está hecho Con sangre de cerdo O sea Con trip O sea Esto es muy Angustioso Pero Esto está bueno Porque está salado No es como lo otro Que mezcla el dulce con morcilla Es un atentado terrorista Alimentario En toda regla Esto por lo menos Es más comestible Se parece más a Los sabores Que podemos estar acostumbrados ¿Vale? Está saladito Esto está bueno Esto me gusta más que lo otro Virutas de sangre Laura Pues sí La verdad que es un buen Un buen apelativo Esto está rico Y no sabe mucho a morcilla A pesar de que lleva Es todo morcilla Pero el chocolate Tiene un sabor mucho más marcado No hemos visto las calorías Bastante altas 482 Buah Sal lleva 4,5 gramos de sal ¿Qué me dice? Por 100 gramos Lleva 4,5 gramos de sal O sea Tendrá hipertensión Solo con olerlo ¿Lo veis en la primera columna? 4,5 gramos de sal Por 100 gramos Es una barbaridad Dijo tras terminarse Media bolsa Es una absoluta barbaridad 4,5 gramos Tiene que estar mal No está tan salado Voy a coerme otro Sí, sí que está salado Sí Buah Me está entrando ya Hipercolesterolemia Sí que está salado Sí Bueno Está mejor Me gusta más que Que el chocolate Y nada La verdad que ha sido un poco No me acordaba Joder Me da rabia porque No me he acordado de esto Si no lo hubiera echado bien fotos Lo hubiéramos analizado más en detalle El etiquetado Pero bueno Tampoco hay mucho más que rascar Lo de la pirámide Es lo más llamativo Bueno, sí Mirad arriba lo que pone Es que ahora Lo estoy leyendo Mirad arriba lo que pone Snack de morcilla Los nachos de morcilla suprema Pueden formar parte De una dieta equilibrada O pueden no formarlo Que lo más probable Es que no lo formen Esto es un producto Ultra procesado Ultra gorrináceo Con 200 kilos de sal Ahora se me pica la sal No lleva ningún ingrediente Ni nutriente saludable Es un snack Como casi todos los en las patatas frías Pero es que esta parte Si tenemos que ponerlo en un ranking Yo creo que este es de los peores que hay Y encima lleva Morcilla Muy bueno Está muy curioso Producto gastronómicamente Con mucho valor Tal tal Pero nutricionalmente no O sea, no nos flipemos Aquí la parte de la pirámide Yo lo quería más o menos salvar Por no Tirarle mucho hate Porque digo bueno Pero lo de que pueden formar parte De una dieta equilibrada Yo diría que mejor que no lo formen ¿Vale? Y sí que lo demás ya pone Son sugerencias de presentación Información Tal tal Y los ingredientes Yo creo que lo hemos repasado todo ¿Vale? Y ya estaría Pues eso Yo creo que sacaré otro vídeo Solo de esto Para subirlo Porque lo de los nachos Me ha dejado súper loco Voy a hacer otro plano Un plano secuencia del interior Porque esto Mirad que bonito Estos son los planos que más me gustan Cuando meto la bolsa dentro de la cámara Porque mirad como se ve Mirad Le voy a hacer un poco de fantasía Ahora los tiraré dos fuera Toma, toma Steven Spielberg Mira Fantasía Bueno Pues por aquí finaliza La aventura De Twitch de hoy Muchas gracias A todas las personitas nuevas Parecen chiste de la de chocolate Muchas gracias A todos los seres vivos Nuevos que os habéis pasado por aquí Es un auténtico placer Espero que hayáis pasado un buen rato Ya sabéis que esto luego Se queda guardado Se puede ver En diferido en Twitch En lo que se llama El VOD Y luego en Youtube Pues yo subo trocitos De todo lo más interesante Los dejo trocaditos Vídeos de 10, 15 No suelen llegar a los 20 minutos Según el tema Y es mucho más digerible Interesante Editado Y para toda la familia Y sencillo No me quiero ir sin antes Recordaros Que entre hoy y mañana Finaliza el sorteo mensual Que hacemos de la taza De soy tecnólogo de los alimentos Que soy consciente De que tengo que sacar nuevos formatos Para los que no sois tecnólogos Si queréis Tener por aquí algún detallito Chef y fudiense A lo mejor alguna otra taza Y por ecociéndose No digo nada Pero bueno De momento esta Yo sé que a muchos Aunque no sois tecnólogos Os llama la atención Y os hace ilusión tenerla Así que ya sabéis Que la podéis llevar De todas formas Totalmente gratis Siendo suscriptores De aquí de Twitch ¿Cómo podéis suscribir a Twitch? Lo pone por aquí siempre Aquí tenéis el spam pertinente Tenéis que suscribiros Aquí abajo tenéis varias opciones Algunas son de pago Pero obviamente Yo la que siempre os promociono Y os animo a que hagáis En la de Aquí gratuita Que es con Amazon Prime Si tenéis cuenta en Amazon Prime La vinculáis con Twitch Como hoy creo que ha sido Sí, ha sido TF Mart 95 Que os ha suscrito antes Vinculáis la cuenta Os suscribís Y nada Y estéis aquí apoyando Mi contenido durante un mes Y el mes que viene Otra cosa mariposa Lo renováis si queréis Si no Todo tranquilamente Ahora mismo somos 8 Bueno, somos 9 Con esta última suscripción Entonces entró y mañana Termina el plazo Si os suscribís entró y mañana Puede ser en el directo O fuera de directo Luego en vuestra casa Como queráis Porque tiene que ser Desde el ordenador Eso sí que es verdad Que a veces me lo decís Que os ponéis a suscribir Con Amazon Prime Y no se puede Desde el móvil No se puede Tiene que ser con el ordenador Si lo hacéis eso De julio Que lo haremos la semana que viene El viernes que viene a las 1 Y si no pues Para el de agosto O sea que a tope Muchas gracias a todos Por el apoyo Por pasaros por aquí Y nada Nos vemos la semana que viene Con más Y en redes sociales Desde ya Para lo que queráis Ya sabéis que Por ahí estamos Pues a tope con todo Espero no haberos revuelto En exceso las tripas Espero que paséis un buen viernes Un buen fin de semana Todos y todas Y que nada Y que nos vemos La semana que viene con más Un besote Y chao Chao, chao, chao 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 Chao, chao, chao CC por Antarctica Films Argentina